A tu brazo vengo, a tu brazo vengo porque te quiero abrazar Y tu linda cara, dulce perfumada, tu dulce labio quiero besar A tu brazo vengo, a tu brazo vengo porque te quiero abrazar Y tu linda cara, dulce perfumada, tu dulce labio quiero besar Y esta muchacho Yo vine a tu brazo, yo quiero abrazar Yo vine a tu brazo, te quiero abrazar, en tu lindo labio yo quiero besar En tu lindo labio yo quiero besar, yo quiero besar En tu lindo labio Se metió, se metió, se metió Bien, 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 Pablo Espinal, ¿cómo que le llaman? Le llaman el Mbipi Mícalo, Pablito Mícalo, Pablito Mícalo, Pablito ¡Vamos! ¡Vamos! Ya yo he comprendido que tú a mí me quieres Ya yo he comprendido que tú a mí me quieres Que tú a mí me quieres Ya yo he comprendido ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!